E-O-A-L-A Buenas tardes, les agradecemos a todos su presencia, sé que estamos todos disfrutando de esta época estival en esta bella ciudad de Vicuña. Saludamos a todos los que son de aquí de nuestra ciudad y a todos los visitantes y los turistas que andan aquí. Bienvenidos hoy a la gala de la Escuela de Danza Municipal de la Comuna de Vicuña. Esta escuela nace en septiembre del año 2017 bajo el alero de la Corporación Cultural Municipal de Vicuña que forma niñas y jóvenes desde los 6 hasta los 17 años en la disciplina de la danza como parte de los ejes de trabajo de la Casa de la Cultura que busca acercar las artes escénicas a la comunidad. Hoy las alumnas de la Escuela de Danza mostrarán el trabajo de formación del siglo 2018. Este proceso de enseñanza y aprendizaje se vive en una moderna sala de danza que se habilitó en nuestra Casa de la Cultura bajo la convicción de otorgar un espacio donde poder generar procesos formativos artísticos y gratuitos para niños, niñas y jóvenes de la comuna poniendo especial énfasis y dándole gran importancia a los valores de la solidaridad, el respeto y el trabajo grupal. Antes de comenzar esta gala de danza saludamos a quienes nos acompañan nuestro alcalde que va a llegar en unos momentos a la gerenta de la Corporación Cultural Municipal de Vicuña, Lenca Rivera, gracias Lenca y por supuesto saludamos especialmente a las familias, a los amigos de las alumnas de danza y de la Orquesta Municipal Gabriela Mistral de Vicuña y a todos quienes hoy nos acompañan. El objetivo de esta escuela es que por medio de la danza como disciplina artística los y las participantes tengan la posibilidad de experimentar la expresión corporal la búsqueda del lenguaje corporal propio y la creatividad para así poder ir tomando conciencia de las herramientas que entrega la danza para expresarse conocerse, reflexionar y trabajar de manera colectiva e individual. Dentro del proceso es clave el rol que cada integrante toma dentro de este espacio ya que el trabajo se desarrolla en base a las ideas colectivas las cuales orientan la creación a partir de los intereses de las mismas niñas generando un espacio de enseñanza-aprendizaje igualitario y horizontal. En la primera parte de esta presentación la escuela de danza dirigida por la bailarina Rayen Pohumovsky mostrará algunas coreografías que han sido propuestas y creadas por las mismas participantes de nuestra escuela. Por tanto vamos a dar comienzo con un grupo de jóvenes alumnas que se han dedicado de manera autodidacta a aprender sobre el K-pop género musical coreano que se ha convertido en una moda en un creciente grupo de jóvenes que se congregan en torno a este tipo de baile. Recibamos con un caluroso aplauso K-pop. ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para las chicas del J-Pop. Para continuar, Amanda Troncoso nos presenta Emilia, canción de Anita Quillú, coreografía creada por ella misma y acompañada por dos de sus compañeras, todas del primer nivel de la escuela. Un fuerte aplauso para Amanda. Un fuerte aplauso para Amanda. Un fuerte aplauso para Amanda. Me llevas hasta lo alto más que el sol. El frío no me puede ya tocar. Me basta ese calor que tú me das. Gracias. 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 Más fuertes aplausos. Gracias, Mandy. Recordarles que estas coreografías son generadas por ellas mismas en un trabajo de exploración, un trabajo conjunto con la profesora. Para continuar, vamos a dejar en este escenario a Victoria Araya. Gracias, Vicky, por venir. Ella nos mostrará la barca del sol con música del cantautor chileno Eduardo Gatti. Victoria Araya. Gracias. No, no se aburre. En la barca del sol que se apuesta Nos subimos cual diestros marinos A viajar por la noche estrellada A buscar aquel libro perdido hace años Con dibujos de pájaros libres Con la copa abundante de amores Como peces jugábamos juntos Sin culpa ni errores de gran importancia En la proa una rosa de viento En el alma una espada y un cáliz Y una esfera de luz que cobije los sueños Que tú y yo sabemos son ciertos Las celestes moradas ocultas Nos revelan al gentil arquitecto Que rayo estos jardines perfectos Que son nuestra cuna y destino final Si el temor nos acecha Unamos las manos Con las de otros que ya no anunciaron Que son muchos donde la esperanza sembró Ese día añorado por tantos En que caiga la cruz Y reviva el milagro Es tan bueno estar junto contigo En la nave que surca estas aguas El timón y la rosa sin siquiera Tocarnos nos llevaron seguros a puerto Que despiertes mi bien y no olvides Que esta barca sigue navegando Por el libro y por tu corazón Que son nuestra cuna y destino final Que despiertes mi bien y no olvides Que esta barca sigue navegando Por el libro y por tu corazón Que son nuestra cuna y destino final Gracias Vicky Quería hacer una mención particular Nosotros estamos en Vicuña Cuna de Gabriela Mistral Donde por diferentes vías Se ha tratado de desarrollar El pensamiento mistraliano Y asociado a eso Trayendo palabras de Gabriela Mistral La cito Si no realizamos la igualdad Y la cultura dentro de la escuela Donde podríamos exigir estas cosas Enseñar siempre En el patio En la calle Como siempre Si fuera una sala de clases Enseñar con la actitud Enseñar con el gesto Enseñar con la palabra Es por eso que hoy Venimos y ocupamos este espacio público Nuestra plaza Para mostrar el trabajo que se ha realizado Para terminar esta primera parte Vamos a dejar en este escenario Al segundo nivel de la escuela Que nos presenta De calle 13 Latinoamérica Propuesta coreográfica Y creación colectiva Con ustedes Nuestra escuela de danza Soy Soy lo que dejaron Soy toda la sobra De lo que se robaron En un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo Mano de obra campesina Para tu consumo Frente de frío En el medio del verano El amor En los tiempos del cólera Mi hermano Soy el que nace Y el día que muere Con los mejores Atardeceres Soy el desarrollo En carne viva Un discurso político Sin saliva Las caras más bonitas Que he conocido Soy la fotografía De un desaparecido La sangre Dentro de tus venas Soy un pedazo De tierra Que vale la pena Una canasta Con frijoles Soy Maradona Contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene Mi bandera La espina dorsal Del planeta En mis cordilleras Soy lo que me enseñó Mi padre El que no quiere a su patria No quiere a su madre Soy América Latina Un pueblo sin pierna Pero que camina Oye Tú no puedes comprar El tiempo Tú no puedes comprar El sol Tú no puedes comprar La gloria Tú no puedes comprar El calor Tú no puedes comprar La vida Tú no puedes comprar Los colores Tú no puedes comprar Mi alegría Tú no puedes comprar Mis dolores Tú no puedes comprar El tiempo Tú no puedes comprar El sol Tú no puedes comprar La gloria Tú no puedes comprar El calor Tú no puedes comprar El calor Tú no puedes comprar Los colores Tú no puedes comprar Mi alegría Tú no puedes comprar Mi dolor Tengo los lagos Tengo los ríos Tengo mis dientes Pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla Mis montañas Tengo el sol Que me seca Y la lluvia Que me baña Un desierto Embriagado Con peyote Un trago de pulque Para cantar Con los coyotes Todo lo que necesito Tengo a mis pulmones Respirando Azul clarito La lectura Que se opoca Soy las muelas De mi boca Marcando coca Y el otoño Con sus hojas Desmalladas Los versos Escritos Bajo la noche Estrellada Una viña Refleta de uva Un caño veral Bajo el sol En Cuba Soy el mar caribe Que vigila las casitas Haciendo rituales Y agua bendita El viento Que peina mi cabello Soy todos los santos Que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha No es artificial Porque el abono De mi tierra Es natural Tú no puedes Comprar el viento Tú no puedes Comprar el sol Tú no puedes Comprar la lluvia Tú no puedes Comprar el calor Tú no puedes Comprar las nubes Tú no puedes Comprar los colores Tú no puedes Comprar mi alegría Tú no puedes Comprar mis dolores No se puede Comprar el viento No se puede Comprar el sol No se puede Comprar La lluvia No se puede Comprar el calor No se puede Comprar el sol No se puede Comprar las flores No se puede Comprar la lluvia No puedes cumplir el sol, no puedes cumplir la lluvia. Vamos cumplir el sol, no puedes cumplir la lluvia. Trabajo bruto, pero con orgullo, aquí se comparte y camino es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba yo lo reconstruyo. Tampoco me está aquí cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se requiere lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos caminando, aquí se requiere la lucha. Vamos caminando, aquí se requiere la lucha. Vamos caminando, aquí se requiere el sol, no puedes cumplir la lluvia. Eso es Latinoamérica, eso es Calle 13, esa es nuestra escuela de danza. Con este tema ponemos finalización a la primera parte de esta presentación. Hoy, en esta plaza, haremos un ejercicio de memoria, trayendo al presente el trabajo realizado por el maestro Jorge Peñajén, compositor chileno, director de orquesta, y creador de la primera orquesta sinfónica infantil de Chile y latinoamericana, formada en su mayoría por niños de escasos recursos. El maestro eligió poner sus capacidades al servicio de la sociedad, teniendo como objetivo fundamental la masificación del arte, la masificación de la música. Que todos los niños tuvieran la oportunidad de conocer y disfrutar de la música de manera igualitaria. Y lo cito, en sus palabras, todos los niños tienen capacidades y talentos, solo hay que entregarles las herramientas para que puedan desarrollarlas. La barbarie de su muerte no logra callar su música ni borrar su legado cultural y social, que permanece hasta el día de hoy. El trabajo del maestro Peñajén se vincula también con lo que hizo en la década de los 60, la bailarina, coreógrafa y maestra de danza Joan Turner, viuda de Víctor Jara, quien crea el ballet popular, conformado por un grupo de bailarines profesionales con la idea de llevar la danza a los sectores populares de nuestro país. Con este contexto histórico de lo que realizaron estos activistas de las artes, quienes desde sus disciplinas promovieron un acceso democrático e igualitario para la educación artística, lo que presentaremos a continuación será un trabajo colaborativo de la Orquesta Gabriela Mistral de Vicuña, junto a la Escuela de Danza de la Comuna de Vicuña, que se funde en un proceso creativo que se fue llevando a cabo a partir de las piezas musicales que la orquesta estaba trabajando, lo cual dio paso a la creación coreográfica, con propuestas de imágenes, ideas y movimientos de todas las participantes, las que también fueron trabajadas en un relato junto a la compañía de títeres Brujilda. La obra que les presentaremos a continuación se denomina Somos Valle. La Orquesta Municipal Gabriela Mistral de Vicuña, bajo la dirección del maestro Ricardo Muñoz. La Escuela de Danza de Vicuña, bajo la dirección de la bailarina Rayen Kochomowski. Y la compañía de títeres Brujilda, dirigida por la actriz María Paz Lillo. Recibamos a todos con un caluroso aplauso. Dejamos con ustedes este trabajo colaborativo y conjunto llamado Somos Valle. ¡Oh! ¡Hola! ¡Uy! ¡Estoy viento! ¡Vamos, hombre! ¡Ay, vámonos chávez! ¡Vámonos a chávez! ¡Salta! En las noches del quina Yo salgo a matear Y mientras sorbo mi mate Aprovecho de observar Este cielo Este gran manto Que me cubre la cabeza Es que yo no estoy una presa Yo estoy libre en esta vía Y mientras observo este cielo Yo miro y miro las estrellas Que titilan y titilan Y veo una que otra que se cae Y el tío Cierro mi ojo Y le pido un deseo Eso aprendí de niña yo pues Y aún conservo el anhelo De que esa estrellita caía Me escuche desde lejos Y me trate a mi valle bien Y me lo cuide Y me lo mantenga perfecto Así como fue ayer pues Así como era antaño Que a mi valle no le hagan más daño Y ahora yo de vieja Me sigo maravillando Con este manto hermoso Que me brinda este valle Porque estos son los cielos más lindos Los de mi valle ¡Mierde! 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 Gracias por ver el video. 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 No soy nada en este mundo. No sería quien soy yo hoy en día. Este tejido tiene los colores del alma de todo mi antepasado. Y yo hoy en día. Y yo hoy en día he venido aquí para honrarnos a ellos. Y yo hoy en día. 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 Doy gracias por eso. Mamita mamita. Mamita mamá yuca bella. Y yo hoy en día. Y yo hoy en día. Y yo hoy en día. mamita mamá yuca bella. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y era mi corazón que latía oía. Y latía con fuerza. Entonces yo me di cuenta que la sangre que corría por mis venas era gracias al impulso que le daba el corazón. Y escuchando ese latío, pum, 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 cada vez más fuerte, yo agarré energía y salí a caminar. Y recorrí y recorrí y recorrí. Con la energía, oiga, con la energía, con la energía del impulso sanador que me da y nos da nuestro valle querido. ¡Sigan ese impulso, pum, 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 pum. ¡Gracias! 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 Ando buscando copado a las cinco de la mañana, hija, copado. ¿Por qué hasta ahora el viento está tranquilo y calmado? Si no, si vengo más, entrá la mañana, me deja todo espinante viendo traicionero y no saco ni una cosa. y el copado es fruta maravillosa que nos brindan estos cerros y sirve para todo, desde los pies hasta el pelo. Sí, pues, pero hay que sacarlo cuando están todos dormidos y ese es un secreto que me contó mi querido y amado abuelo. ¡Gracias! Amén. 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 En este tejido de la vida del que hablábamos antes, resulta que recordando, yo me acordaba de que cuando era chiquitita, chiquitita, hace muchos años, a mí me gustaba salir al muerto en los días de Terral. Ahí, yo sentía que el viento me hacía como bailar y sentía su movimiento y yo creía que el viento y yo bailábamos juntos en ese momento. ¡Ay! Y hasta hoy en día bailamos los dos. Sí, pues, porque uno no pierde esas cosas. bailamos juntos y yo siento que me lleva como en un columpio a pasear por estos cielos. Pero esa es la idea, ¿verdad? Tiene la palabra que me lleva como la luz baigo a pesca cuando hubieran Amén. 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 Ustedes saben que en esta tierra nació y creció una mujer, una vieja amiga, maravillosa, maestra de las letras, de la educación y de la vida misma. Ella nos hablaba de muchas cosas en sus textos y siempre recuerdo cuando hablaba de la ronda. La ronda me hace recordar que no somos solos en esta vida, que estamos todos unidos, que tenemos que tomarnos las manos y cuidar lo que tenemos aquí. Y pues, este valle necesita que lo cuidemos, que lo protejamos. Nosotros los más viejos tenemos que dejar algo bueno para los chicos, cuidando nuestra tierra, nuestra agua, nuestro cielo. Y yo me imagino eso, darle la mano a mi vecino, darle la mano a mi amigo, darle la mano a mi compañero. Y vamos adelante, caminando, construyendo, todos juntos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Voy tejiendo la vida porque no puedo olvidar que yo nací en este valle y lo tengo que cuidar. Voy tejiendo la vida porque no puedo olvidar que yo nací en este valle y lo tengo que cuidar. Voy tejiendo la vida. Voy tejiendo la vida. Somos Valle. El trabajo conjunto realizado por la Escuela de Danza Municipal, la Orquesta Municipal Gabriela Mistral de Vicuña y los miembros de la Compañía de Teatro, la Brujita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! Un placer aplauso para ellas. ¡Gracias! Queremos agradecer a la compañía de Teatro Grujilda Gracias María Paz por estar con nosotros Al maestro Ricardo Muñoz Director de la Orquesta Y queríamos agradecer muy particularmente La presencia de nuestro alcalde Rafael Vera Sabemos que viene viajando de Santiago Lo invitamos por favor a subir, a sumarse a esta foto grupal Donde plasmaremos este bello momento Las vallas papales impiden el ingreso Estamos entregando reconocimientos a las participantes de nuestra escuela de danza Rafael Dejo con unas palabras de nuestro alcalde No habían ofrecido la palabra, habíamos dicho que no Porque la verdad que el espectáculo es maravilloso Y creo que las palabras sobran Pero solo es para dar las gracias Nunca imaginamos el año 2013 Cuando creamos nuevamente esta orquesta sinfónica municipal Que nos podía dar tanta alegría Cuando Rayense nos acercó Y pensamos hacer algo en conjunto con el municipio Tampoco jamás pensamos Que podía llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón La alegría de sentir que se están haciendo las cosas bien Y que nuestra juventud tiene una oportunidad Hoy día tampoco lo habíamos soñado De esta fusión Que demuestra que la juventud de Vicuña Sí está ahí, sí tiene talento Y tiene capacidad efectivamente Para trabajar mancomunadamente Y dar un tremendo espectáculo a nuestra gente Démosle un tremendo, tremendo aplauso A nuestros jóvenes Y a nuestros adultos que han ayudado A materializar este sueño Que tenemos que en Vicuña la juventud Tenga los espacios que se merecen Muchas gracias Gracias Rafael Por favor súmate ahí a la foto oficial Y de manos del propio alcalde Un reconocimiento A la directora de nuestra Escuela de Danza Municipal Rayen Pocomovsky ¡Bravo! 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 Eo allá Llegó el carnaval Hoy es fiesta de vida Vamos a bailar Eo allá Esta fiesta es carnaval Confusión de colores Este año dice el calendario que antes de mayo toca disfrutar No importa lo que hagas a diario No importa lo que hagas a diario